Este sábado 16 de abril están de cumpleaños Dora Portillo, Josefina Ferrecio y Mirta Cosseres. Le decimos muchísimas felicidades a las tres. También hay mucha actividad en Almendra Gin. En la siguiente presentación, un abanico de las distintas opciones. En una breve y muy acertada declaración, el doctor Kenneth Cooper, egresado de la Universidad de Oklahoma, definió el ejercicio físico como el método para poner más años en su vida y más vida en sus años. En ese sentido, desde Almendra Gin, en sus dos direcciones, ofrecen un abanico de posibilidades para que cada persona, acorde a sus tiempos y gustos, pueda optar por la que más se adecue a su necesidad. Si la idea es bajar de peso, el programa Muévete está integrado por varios profesores que con una impronta especial divierten, enseñan y entretienen. Son clases muy motivadoras y cada uno de los profes pone lo suyo para que a través de la constancia y una buena alimentación se logre el objetivo deseado. Oscar Méndez, Sol Valí, Noti Olmedo y Costanza Plano son algunos de los profesores más convocantes. Las clases de baile, además de ser divertidas y para todas las edades, tienen muchos beneficios positivos para la salud. Aportan a la salud emocional, mental, física y general. El profe Huacu, con sus ritmos brasileros, te enseña a bailar y se gastan muchas calorías. Si busca algo más personalizado, las sesiones de pilates aportan elongación y tonicidad al cuerpo. Los profes Adriana Ríos y Ramiro Álvarez son muy buenos exponentes en la materia y sus clases muy agradables. La sala cardio ofrece entrenamientos personalizados con programas acordes a cada necesidad. Ejercicios aeróbicos y gimnasia localizada se conjugan para un óptimo resultado. Las profes Maru Ramírez y Carolina Ramírez están al frente de este sector del gimnasio. El ciclismo de interior es una de las especialidades de la profesora Ana Lía Weng. Está clínicamente comprobado que es una de las actividades más completas para prevenir dolores de espalda, proteger articulaciones y mejorar el sistema circulatorio e inmunológico. Otra de las profes que motiva muchísimo es la incansable Marita Díaz. Su propuesta de aerosalsa mejora la actividad cardiovascular y se queman muchas calorías para agendar. Estas son algunas de las clases que puede elegir en Almendra Gym. La disponibilidad de horario es realmente amplia, los aranceles accesibles, se pueden reponer las clases y qué mejor inversión para la salud que una buena dosis de actividad física. Hay que decidirse y empezar ahora. ¡Gracias!